¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tengan ustedes? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número 5 que lleva por título área de regiones triangulares. Chicos, el tema que vamos a ver con respecto al tema de áreas de regiones triangulares, chicos, decimos, por ejemplo, cuando escribimos a región, que viene a ser en este caso una superficie que está limitada por una línea cerrada. Cuando hablamos de una región. Ahora, en la región triangular, la región triangular, por ejemplo, viene a ser justamente la superficie, todo el contorno viene a ser, en este caso, el área. Ahora, esta área, por ejemplo, va a estar asociada con un número, en este caso va a ser positivo, y va a estar acompañado de sus respectivas unidades. Por ejemplo, las unidades que vamos a utilizar para poder determinar el área, por ejemplo, pueden ser las unidades metros o centímetros. ¿Ya? Y el área de esa región triangular también va a estar expresado en, puede ser en metros cuadrados o centímetros cuadrados, ¿no? Según, este, según sea la unidad que nosotros vamos a trabajar. Según eso es el área. Bien, por ejemplo, en, ahí les he puesto los ejemplos, en el caso del área, les he puesto un triángulo donde se ha dibujado una figura y su área es de cinco unidades cuadradas, ¿no? Entonces, ¿y qué viene a ser, obviamente, esa región de color azul? ¿Ya? Que venía a ser el área. Ahora, podemos determinar nosotros el área de una región triangular para esos triángulos, ¿no? Aquí tenemos tres tipos de triángulos, ¿no? Un triángulo en el cual se ha trazado una altura, y acá tenemos la longitud de base y la altura. Y el área se va a determinar como el producto de la base multiplicado por la altura dividido entre dos, ¿ya? Esa es la fórmula de multiplicar el área de una región triangular. Por ejemplo, en esos triángulos que ustedes pueden observar a continuación, por ejemplo, tenemos tres tipos de triángulos, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguien se recuerda cuál es el nombre de ese triángulo? ¿Cuándo sus ángulos son menores que noventa? ¿Se recuerda? ¿Alguien recuerda, chicos, cómo se llama el triángulo donde los ángulos son menores que noventa? Es un triángulo acutángulo, ¿ya? Acutángulo, ¿por qué? Acutángulo, el otro triángulo es octuángulo, y el otro triángulo es rectángulo. Triángulo, rectángulo, ¿ya? Ahora, si ustedes observan de los tres triángulos, de los tres triángulos, por ejemplo, en el triángulo octuángulo, en el triángulo octuángulo, la altura se encuentra, se ubica fuera del triángulo. ¿Te das cuenta? Fuera del triángulo. La altura se ubica fuera del triángulo. Ya, ese es en el caso del triángulo octuángulo, cuando se ubica fuera del triángulo. Ya, ahora, en el triángulo rectángulo, chicos, en el triángulo rectángulo, que es el tercer triángulo que se encuentra debajo, tenemos, este, se le dice rectángulo, chicos, porque uno de sus ángulos mide noventa grados. ¿Ya? Uno de sus ángulos mide noventa grados. Por eso se dice que el triángulo es, el triángulo es rectángulo. ¿Cuatro más dos? ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ahí? Seis. Ay, Dios, que no es algo tan fácil. A ver, continuamos. Ya, entonces, eso sería, ya tenemos triángulo, entonces, acutángulo, rectángulo y rectángulo, ¿ya? Solamente en el triángulo octuángulo, la altura se encuentra fuera del triángulo, ¿ya? Bien, chicos, a ver, les voy a explicar la pregunta número uno, de ahí voy a empezar a preguntar, ¿ya? Muy bien, en la pregunta número uno me piden calcular el área de la región triangular. El área de la región triangular se va a determinar como el producto de la base, que mide 12 metros, ¿ya? 12 metros es la longitud de la base. La altura mide 6 metros, dividido entre, entre 2, ¿ya? Bien, chicos, a ver, para este caso vamos a hacer lo siguiente, miren. Para poder calcular rápidamente, digamos, este, el área, vamos a dividir entre 2, ¿ya? Miren. Podemos dividir, ¿cuánto es la mitad de 12? Sí, profesor, 6. La mitad de 12 es 6, ¿cierto? Así también podemos calcular rápidamente, la mitad de 12 sería 6, ya está. Ahora vamos a multiplicar para calcular el área, 6 por 6, ¿cierto? 6 multiplicado por 6, ¿cuánto es la respuesta? Sería 36 metros al cuadrado, 36 metros al cuadrado. A ver, chicos, pueden tomar nota, por favor. 36 metros al cuadrado, ¿ya? De esa manera vamos a determinar el área de esa región. Profesor, a mí me salió también 36, pero lo hice de diferente modo. También lo pueden hacer de dos formas, como les digo. Profesor. Pueden también multiplicar, por ejemplo, 12 por 6, 72, y lo divides entre 2, ¿ya? Cualquier de las dos formas también lo pueden realizar, ¿ya? Profesor, ¿cómo puedes explicar la otra? Dime. ¿Lo puedes explicar como de otra manera? ¿Cómo también podemos hacer ese ejercicio? ¿Qué, así se les hace difícil? No, profesor, a mí sí se me hace difícil. Más fácil es así para mí. Ya, lo multiplican, si no, ya. Lo multiplican aquí. Multiplican 12 por 6, 72. 72. 76. Claro, lo multiplican. 72. Profesor, yo aún no he copiado, no puedo copiar porque no se caminó. Ya, así. 72 entre 2, 36. ¿Ya? Ya, así más rápido. Yo les digo más rápido, es por el caso anterior que les dije. ¿Y por qué lo aumenta a, 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 por qué lo aumenta un, un 2 arribita? Ya, por ejemplo. ¿Por qué M más M es 2? M al cuadrado. Se multiplica M al cuadrado, se coloca el número 2 al cuadrado, porque las unidades se están multiplicando dos veces, me estás viendo. M de metros, M metros. Entonces, metros por metros serían metros al cuadrado. Cuando se multiplica dos veces las unidades, se coloca como exponente el número 2. ¿Sí? Ya, entonces aquí la respuesta sería 36. Profesor, ¿y 72 dónde lo saca? Multiplicando 12 por 6. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿y por qué borró la anterior forma? Porque no entiende, dice por ese método. Por eso le estoy explicando con el segundo. Profesor, ¿hoy día qué hora es el recuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Si logramos terminar antes de tiempo, avanzamos en clase. Sí, profesor, ¿pero qué hora es el recuerdo? Hoy día va a ser a las 2. No, por eso les digo, este, es según lo que avancemos ahora, pues. Ah, ya. Según lo que avancemos ahora, ¿ya? Sí. 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 Profesor, aquí en la pregunta 2, me sale 5 metros y 14 centímetros. No, acá es. Y en la 3 también. Ya, ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Acá van a poner N, unidades, metros. Termine, profesor. Vamos a hacer ahí, porque no, tiene que tener más. Pero, después de hacer un poquito. Ya, terminado todavía. Ya, quedado los que son metros y centímetros, lo ponemos, lo tachamos los centímetros. Sí, metros, vamos a trabajar ahí, ¿ya? Sí. Y los que son centímetros, pero profesor, alguien quiere calcular el triángulo, pero si te pidiera calcular ABC. Ya, este, chicos, a ver, continuamos, por favor. Profesor, pero si te pidiera calcular el ABC de un triángulo. ¿Cómo, cómo? El ABC, pues, que se pide ahí en el ABC, porque él le pide el triángulo normal, pero en su hija del ABC, ABC de un caso de ABC. No, cuando dices, ¿area de quién? ¿De ABCD? No entiendo tu pregunta. No, hablo de, es que hay un A, una B y una C. Ya. El profesor, ¿por qué no le pide calcular eso? El A y el B y el C, que hay ahí en el triángulo, no lo puedo ver. A ver, eh. A ver, chicos, miren, escuchen. Profesor, ¿pueden mirar el grupo, este, el archivo de geometría, el grupo profesor? Un ratito, Jale, por favor, ¿ya? Un ratito. Este... Lo voy a enviar por este, ¿cómo se llama? Por chat, ¿ya? Porque ahorita el WhatsApp no puede entrar al WhatsApp. No. No, se puede. No, se puede. Deje de terminar la clase. A ver, vamos a continuar. Miren, este, en la... Cuando quiero calcular el área, me estoy refiriendo al área de la región. Toda la superficie de color naranja, todo ese es el área, el área de la región. De igual forma, por ejemplo, el área de la región de color verde, como la pregunta número uno, ese es el área de la región triangular, ¿ya? Por eso que las figuras, este, justamente, aparecen de esa forma, ¿ya? Multiplicando la base por la altura dividida entre dos. Bien, chicos, ahora vamos a... Sí, profesor, pero... En un triángulo me quiere que calcule, en la que se me tiene que calcule, el área de la región triangular ABC. Por eso, eso vamos a explicar después. Bueno, pues, primero vamos a empezar por la pregunta número dos. Ya, Naomi. Presente, profesor. A ver, eso vamos a explicar después, ya un ratito. O sea, necesito ver la figura para poderle dar una respuesta, porque así como sin ver la figura, va a ser un poco difícil poder responder. Ya, la longitud de la altura mide 14 metros, ¿ya? Esa es la longitud de la altura. La base mide 14 y la altura mide 5. Sí, profesor. ¿Cuánto sería, este, 14 por 5? 70 metros. 70 metros cuadrados. Ya, ¿cuánto es la mitad de 70? Al cuadrado. Sí, al cuadrado. La mitad de 70, ¿cuánto es igual? Sí, al cuadrado. A ver, 70 entre 2. Sería 35 metros al cuadrado. 35, muy bien. 35 metros cuadrados. Gracias, profesor. Ok. Ya, y la respuesta vamos a colocar aquí, en esa respuesta, 35. Profesor, si se ve mi cámara negra, es porque tengo mal internet, como no llega el internet de mi tío hasta acá. Profesor, yo estoy haciendo en la forma más fácil. Ya, pueden hacer, como les digo, cualquiera de las dos formas que les he enseñado, dividiendo y multiplicando, o multiplicando y dividiendo. La cosa es que la más rápida es dividiendo y multiplicando, ¿no? Claro, bueno, para mí, sí. Pero, profesor, no puedo ver. No puedo ver la... A ver, sí. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, profesor, no puedo ver la causa número 2. Ya, ahora sí se pasa. Cuando ustedes dicen, no se puede ver a qué se refiere, ¿aparece algo, una mancha, algo? Sí, sí, puede ser una mancha que tapa toda la pregunta 2. Ya, esa es la... Cuando pongo lista de participantes, aparece esa. Ya. Ya. Ya, un ratito, ¿ya? Vamos a tomar fotos de asistencia, también. Lista de participantes. Y ahora sí. Profesor, no puedo rompir la pregunta 2 porque hay un 4 negros, tapándolo. Ya, vamos a continuar con la pregunta número 3. El alumno Carboricra. Ismael, Ismael. Presente, profesor. A ver, siguiente pregunta, ya. El área de la región triangular es la multiplicación de la base. La base mide... ¿Cuánto mide la base, Ismael? Sí. 9m La base mide 6 metros ¿Cómo van a medir 9? La base mide 6 La altura es el que mide 9 Ya, 6 por 9 Dividido entre 2 ¿Y a cuánto es 6 por 9? 54 por eso Ya, 54 metros al cuadrado ¿Y a cuánto es la mitad de 54? 27, profesor Ya, 27 La mitad de 54 es 27 27 metros al cuadrado 27 metros al cuadrado Ya sea la respuesta chicos 27 metros al cuadrado Profesor, ¿por qué es el 9? Donde ya lo borré Donde antes decía 14 centímetros, ¿no? Es metros, vamos a poner Tiene que tener las mismas unidades Tanto la base como la altura ¿Ya? Lo borré Bueno, 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 bueno. Y tú vas a poner Ah, profesor, entonces todo en el área del triángulo es todo multiplicado, tiene que ser base por altura entre dos. Así es. Yo me he quedado tan fácil, ¿no? Así es. Sí, es muy fácil. Dime, Fénex. Pregunten, chicos. Terminé, profesor. Si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar, Isabel. Yo no dije nada. Te he dicho que preguntan, si tienen alguna duda. Ahí está. A ver, ¿qué tipo de triángulo es la figura número tres? ¿Se acuerdan? Octusángulo, ¿ya? Octusángulo, profesor. Vamos a continuar con la pregunta número cuatro. Vamos a preguntar, continuo con la pregunta número cuatro. Profesor, yo no entendí la pregunta número tres. No he entendido. Primero hemos multiplicado la base. La base mide seis. Seis. Y la altura mide nueve. O sea, siempre se va a multiplicar la base con la altura y se va a dividir entre dos. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Y la mitad de cincuenta y cuatro es veintisiete metros al cuadrado. Nicole Robles. Ok, profesor, gracias. Presente. A ver, Nicole, en la pregunta número cuatro tenemos que la longitud de la base mide diez, ¿cierto? Ajá. Acá también he puesto diez metros. Ya. Diez metros vamos a poner, ¿ya? Diez. La longitud de la base, diez. Es igual a diez. La longitud de la altura también mide igual, ¿cierto? Ajá. ¿Cuánto sería diez por diez? Diez por diez sería cien. Muy bien. Diez por diez es cien. ¿Y a cuánto es la mitad de cien? ¿Qué? La mitad de cien, ¿a cuánto es igual? Eh, cincuenta. Ya, muy bien, Nicole. La mitad de cien es cincuenta. Cincuenta metros cuadrados, ¿ya? No se olvide. Tenemos cien metros al cuadrado dividido entre dos. Sí. Sí. La mitad de cien es cincuenta. Ya, ese es el área, chicos. Ya, ese es el área, chicos. Justamente, esta región que está de color azul, ¿ya? Termine, profesor. Ya, ok. Mía Rojas. Mía Rojas. Así es, así es. Sí, le llamaba. No se olvide mantener su... Justo en busca. Ya no sale. Está bonita. Allá. Allá. Sí, es bonita. A ver, Mía Rojas. A ver, Mía, ¿cuánto es la base del triángulo, Mía? Tú estás viendo una figura, esa figura es un rectángulo, ¿cierto? ¿Escuchas? Sí, ya, mira. La base mide ocho centímetros, ¿cierto? Entonces, su lado opuesto también va a medir ocho. ¿Ya? Eso deben recordar todos, ¿ya? Los lados opuestos miden ocho. ¿Es correcto? Es ahí, Mía. Ocho, ocho, ¿cierto? Ya está. Ahora, el área se determina multiplicando la base por altura. A ver, si tú observas, Mía, esa figura está invertida, ¿cierto? El triángulo, ¿no? ¿Estás viendo, Mía? Está de cabeza el triángulo, ¿cierto? Claro. Entonces, la base mide ocho centímetros. ¿Y cuánto mide la altura, Mía? Ahora, Mía, agregue hombro, 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 profundidad. Aquí está, mira, la altura. Cuatro. Cuatro. ¿Y cuánto es ocho por cuatro? ¿Cuánto es ocho por cuatro? Treinta y dos. ¿Cuánto? Treinta y dos. Treinta y dos. Muy bien. ¿Y cuánto es la mitad de treinta y dos? ¿Cuánto es la mitad de treinta y dos? Sí, si se cansa, es normal. Es que no vayan, lo pueden ser. ¿Cuánto es la mitad de treinta y dos? Listo. Si no, no, más ni siquiera lo que voy a poner. No te escucho, Mía. No te escucho. Hasta ahí ha dicho correctamente. ¿Cuánto es la mitad de treinta y dos? Dieciséis. Ya, correcto. Muy bien, gente, Puxi. Gracias. Ahora se apaga tu habla, ¿ya? Dieciséis. Muy bien. La mitad de treinta y dos es dieciséis. Ya, ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, esta figura, la número cinco, es, bueno, distinta a las anteriores, puesto que el triángulo estaba inscrito dentro de un... ¿Dentro de qué figura estaba inscrito, chicos? En un rectángulo, ¿cierto? Ajá, por lo que pasó. Claro, ese problema ya es diferente porque el triángulo está inscrito en un rectángulo. El triángulo... Profesor, ¿yo lo puedo hacer? Dime. Yo puedo hacerle el número seis. Ya, ok. Ya, claro, este tipo de problemas, este, son problemas donde los triángulos están inscritos dentro de una figura, ¿ya? Ahí, problemas inscritos. Ya, y la base, por ejemplo, del triángulo viene a ser la base, en este caso, uno de los lados del rectángulo, ¿no? También puede ser un caso donde el triángulo esté inscrito dentro de un cuadrado, también puede estar inscrito, ¿no? A ver, chicos, les hago la... Les pregunto, a ver, mientras están copiando, ¿qué otro cuadrilátero, aparte del rectángulo, este, te desconocen ahora, ¿se acuerda? La cuatro, profesor. Ya, un momentito, ¿ya? Tenemos al triángulo, tenemos al rectángulo, hemos visto también el cuadrado. Y así, chicos, ¿ya? Eso vendría a ser en cuanto a las figuras que hemos venido estudiando. Así. Eso vendría a ser en cuanto a las figuras que hemos venido estudiando. Gracias. cooperada. ¿Terminaron, chicos? Ya terminaron, ¿no? Ya, ok. Muy bien. Siguiente. Dana. Acá estoy, profesor. A ver, Dana, mira. En el rectángulo, por ejemplo, los lados opuestos son iguales, ¿ya? Por lo tanto, la base del triángulo, ¿cuánto va a medir? La base del triángulo, 16. 16. También va a medir 16, claro, porque los lados opuestos deben de ser iguales. Iguales. Ya, también, ese triángulo también está invertido, está boca abajo, ¿ya? El área de la región triangular es la base. La base mide... 16. La base 16. Ah, 16. Muy bien. ¿Y la altura cuánto mide? 10. 10. ¿Entre 2? Sí. Sería 160 entre 2. Muy bien, 160 dividido entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 160? 80. Ya, muy bien, Dana. Gracias, profesor. Ok, muy bien. 160 entre 2, 80. Terminé, profesor. Ya, ok. 160 entre 2, 80 centímetros cuadrados. Ahí se ha movido, se ha movido, ¿no? Se ha movido. Entonces, yo te veo en falta. Sí, ya lo sé. Listo, ya esa es la respuesta, chicos, ¿ya? 160 entre 2, 80. Gracias. ¿Terminé, profesor? ¿Ya terminaron? Son siete nomás, ¿no? ¿Terminé, profesor? ¿Terminé? Terminé de copiar, profesor. Ya terminaron, ¿cierto? Ya chicos, a ver, vamos a continuar. ¿Ya? Ya, en la pregunta número siete. La alumna Jade. ¿Profesor? A ver, Jade, pregunta número siete. Siete. Primero vamos a calcular la base del triángulo, ¿cierto? El triángulo. Entonces aquí la base es el número diez, ¿ya? Su lado opuesto, ¿no? Su lado opuesto es la base del triángulo. La base de diez. ¿Ya? Un ratito, ¿no? Ya. Un ratito, ¿no? Ya, profesor, no se preocupen. No espero. Y ahora sí, la base mide diez. Ya. Diez. Diez metros. Diez metros. Profesor, yo he puesto dieciséis. Sí. No, es que yo he tenido que copiar. Ah. Esto tengo que copiar. No se puede. Ya. Y la altura va a medir su lado opuesto, que sería siete. Siete metros. Siete metros. Diez. Ya. Ya. Vamos a mover la cámara. Entonces, ya conocemos la base y conocemos la altura. La base y la altura. Ahora vamos a reemplazar, ¿ya? Base del triángulo sería diez. Diez. Multiplicado. Por la altura que mide, ¿cuánto? Siete. Ya, por siete, correcto. Dividido entre dos. Entre dos. ¿Cuánto es siete por diez? Ya. Siete por diez es setenta. Ya, correcto. Siete por diez sería setenta. Setenta y limita. Vamos a ir entre dos. Setenta dividido entre dos. ¿Papá? Tenta metros cuadrados. Ajá. Setenta. Setenta, 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 setenta. Entre dos. Setenta entre dos es treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco. Así es. Ya, chicos, escuchen. En la tarde les voy a enseñar otro método de edición, ¿ya? Hay un método de edición que suelo, ok, que suelo utilizar, por ejemplo, ya, este, mediante los gráficos, mediante gráficos. Les voy a enseñar así también, porque así también ustedes pueden, este, dividir, pero, pero eso quiere decir, chicos, que ustedes deben de practicar los dos métodos, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno quiere dividir, por ejemplo, dos cantidades, ya, por ejemplo, setenta entre cinco, entre dos o entre tres, ¿no? Este, este tiene que aprender las dos formas. Una pregunta, en la número tres, ¿qué dice, Nelly? En la número tres de la extensión, ahí, en el lugar, no sé qué dice. Ah, ya, dice calcular el área de la región triangular. No, el numerito que está dentro del triángulo. Ah, ya, no se ve, ya, el numerito, a ver, lo voy a escribir aquí, ya, un ratito, ¿ya? A ver, voy a escribir acá. En ese numerito es cuatro unidades, cuatro U. Profesor. Ya, cuatro U, dice, cuatro U de unidades, ¿ya? Gracias, profesor. Ok. Profesor. Dime, Naomi. ¿Es necesario entrar al refuerzo? No, los que ya han terminado, los que, los que ya han terminado, no es necesario. Claro, si ya terminaste todo, claro, pero pueden ustedes consultar también, ¿no? No, como ya terminé, tengo que pegar, hacer más cosas y ya. Claro, también a veces algunos tienen que hacer, pichas, pegar, bueno. Ya, chicos, ahora sí. Muy bien, a ver, tomen nota, chicos, para finalizar la clase. Profesor, yo ya tomé nota. Profesor, ¿quieres valorar el refuerzo? A ver, este, les voy a enviar el link, chicos, dos, doce, doce, doce y media, por ahí. Ya, doce y media, dos y cuarenta, ¿ya? Los chicos, ahí terminan, por favor. Terminan, profesor. Ah, no, les dije doce, ¿no? Sí, está bien, está bien, está bien, chicos. Les digo ahora, las dos y cuarenta hay refuerzo, doce y cuarenta, no, doce. Porque con tercero hemos hecho en clase. Doce, no dos y cuarenta, no, a las dos, ¿no? Sí, los miércoles es ahora. Ya, chicos, ahora sí, vamos a finalizar, voy a cerrar el Zoom, chicos. Me avisan, por favor, si terminaron. Terminé, profesor. Ya terminaron, profesor. Ya terminé. Ya, a los alumnos que no les he preguntado en clase, les voy a preguntar en el refuerzo, ¿ya? Ya, hoy día han participado seis estudiantes, ¿no? Sí, ya. Siete, perdón, siete, siete, a los que no les he preguntado en el refuerzo. Ya, chicos, nos vemos. Ya, buen día para todos. Ya, profesor, chau, nos vemos en la tarde, tenga gusto. Nos vemos. Ok. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Ok, chicos, ok, ya. Gracias, para todos. Gracias, mucho, ¿ya? Hasta luego. Chao, profesor, agradezco mucho, que tengan buen día. Gracias, también, feliz, ¿ya? Buen día para todos. También. No, Nicolás. No, bueno. Bye. Nicolás. To eso. Bye. ¡Bye!